Yo soy Arnondo Vigalos. Me gusta aprender, escribir, tengo portadora, voz, ICEL, todos los programas. El programa de la educación de la empleabilidad para adultos con síndrome de Down va a desarrollar oportunidades en el ámbito laboral y social para las personas con síndrome de Down. Gracias a este programa se les va a desarrollar diferentes habilidades que les ayudará a poder desenvolverse fácilmente en cualquier empresa. En este programa también se trabaja mucho la independencia, ya que el estudiante se integrará a ULACID en diferentes cursos donde podrá conocer tanto talento como compañeros y podrá participar de todas las actividades que ofrece la universidad. Ellos pueden. No podemos decir que ellos no pueden. Acuérdense que en nuestras casas no hay muchachos especiales. Hay un hijo que tiene sus derechos y tiene sus obligaciones. Y si nosotros truncamos en decir que no se puede, ellos nunca van a poder. Pero me alegra mucho que una institución como ULACID se esté enfocando a darle la oportunidad a estos muchachos porque realmente ellos pueden. A mí me gustaría ver a Arnoldo en un área de informática, un departamento de informática.